Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes en Noticias Capital. Con empate culminó el clásico número 300 entre Millonarios y Santa Fe por la décima fecha de la Liga de Fútbol Colombiana. Un encuentro en el que las definiciones desde el punto penal fueron protagonistas. Estadio Nemesio Camacho, el Campín, arrancaría entonces el juego y al minuto 84 una falta de Osvaldo Enrique sobre Luis Quiñones. Generó este penal que puso arriba al cuadro cardenal en el partido. Ganaba entonces Santa Fe hasta ese momento con anotación de Wilson Morelo. Pero más adelante, minuto 94, sería Leandro Castellanos, el arquero de los Leones, quien cometería esta falta. Cayó entonces Michael Rangel y cobró Federico Insúa. Empató entonces el partido en el que debutó.